Otro más de gallegos. Dígame, señor, ¿con qué colectivo voy a retiro? Vaya con el 100. Ajá. 3 horas más tarde, el tipo ve al mismo gallego en la parada. ¿Y el tipo qué dice? Señor, no le dije que se tome el 100. ¿Y el gallego qué contesta? Sí, es que recién pasaron 94. Qué mal.